Ok, no hagamos muy lento esto, vamos a hacerlo rápido Buenas noches, me acabo de leer el capítulo 246 de OnePatchMan Y la verdad es la pelea de FlashyFlash contra Voido Porque Sonic no hace literalmente nada Y bueno, pues se ve que Voido puede hacer ilusiones Así que ya podemos flipar que esta pelea es una puta amiga Es toda una paja mental, ¿no? Lo interesante de esto es que FlashyFlash parece estar nivelado a Void Y Sonic literalmente está de relleno Pero en algún momento Void saca literalmente el cubo de Dios Y parece que Dios quiere tener más avatales, ¿no? Y quiere que, bueno, FlashyFlash sea otro Así que dice a Void que le golpee con el cubo Así que bueno, mientras FlashyFlash intenta, digamos, pelear, ¿no? A niveles, ¿no? Ya sabemos que FlashyFlash, pues bueno, no, vale, pero es decir, o sea Recordemos que fue ultrapeado por Platinum Sperm y por Garo Monstruo No cósmico, monstruo, importante Eh, vale, y eso que lo chutaron a una bestia, ¿eh? Ahí, en esa pelea Recordemos eso Y Sonic está flipando Atecas Para que de repente, bueno, Void le meta una onda psíquica de alguna forma Aunque él pelea esto, lo cual lece miedo Y le manda el cadáver de Sonic Obviamente esto es una ilusión, ¿no? Eh, pero digamos que FlashyFlash no, queda en shock Y entonces le golpea con el cubo Lo cual le manda una ilusión Módulo que pasó con Tatsumaki, ¿no? Donde se ve a él de chiquitino con Sonic Y está a punto de tocarle la mano Sí Está cual Así que acabo de lo Acaba con, eh, eh, con Eso, con Eh, FlashyFlash en el... Esto viendo a su compañero, ¿no? Es obvio que ha venido Blast, o Saitama, o quizás Sonic O sea, vale la ilusión Dudo mucho que FlashyFlash sea contaminado por Dios Porque recordemos que si eres contaminado por Dios Pues te mueres Está cual O sea, en el momento en el cual eres contaminado por Dios Te mueres Simple ya no El único que se salvó Creo que fue Garou Por un puestazo de Saitama ¿No? Cuando volvió del futuro De alguna forma Que no tiene explicación aún Porque Técnicamente fue contaminado ahí Pues sí Quitando eso Ya sabéis que no me gustó nada ese final Eh... Todo lo más Son muertos O sea, no pueden ser No pueden ser Si son tocados Son contaminados por Dios Y son avatares Y por lo cual no pueden hacer nada Así que no creo que Blast sea infectado No creo que lo eliminen Ya veremos Pues sí, no sé qué va No es un complejo muy complicado O sea Ni épico en cierta manera Porque Viendo la escala de poder Pues Así que a ver qué tal Pero bueno Si Void pelea más o menos igualado con este tío Pues vea puta mierda de bicho La verdad Deo No es un complejo muy complicado No es un complejo muy complicado No es un complejo muy complicado Sinceramente